Soy Rosario Zavala, estudié Ingeniero Industrial. Yo creí que conocer otros lugares como París o Roma sería muy difícil, pero gracias a que accedí a una beca brindada por la Universidad Nacional de San Agustín, logré conocerlos y ampliar más mi conocimiento. Desde el colegio yo tenía pensado postular a la UNSA, ya que escuchaba mucho de ello por parte de mis profesores, porque era una buena universidad y tenía una buena imagen. Que iba a conocer una nueva metodología de enseñanza y los profesores y ver que allá los intercambios son mucho más comunes y que se puede realizar tanto estando en la universidad de pregrado, también se puede realizar en un posgrado. Me siento muy feliz y también me siento muy agradecida con la universidad por darme esa oportunidad. Vale la pena todo el esfuerzo que se realiza para ingresar y también para mantenerse en ella. Me pareció muy buena la gestión del doctor Roel. Y también que sé que poco a poco está realizando más convenios con otras universidades, las cuales también nos brindan otras oportunidades. Hola, soy Miriam Gabriela Pineda Torres, egresada de la carrera profesional de Ingeniería Metalúrgica. Hacer un intercambio de estudios para mí siempre ha sido una idea que he tenido en mente. Antes no lo había podido hacer por temas personales, pero cuando se presentó la oportunidad era algo que no podía rechazar y de hecho mi familia siempre me estaba apoyando. Cuando se enteraron igual esas ganas de decirte sí, vamos, pero siempre luego te viene la duda ¿Y qué tal será? ¿Cómo será por allá? ¿Cómo me irán? Siempre viene eso. Pero al margen de todo ello, eso es lo que se dio, tenía que aprovecharlo. La experiencia en Bolivia ha sido una de las mejores experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, no solo en el tema académico, sino también en el tema de las costumbres, en el tema personal también, que me ayuda a desenvolver un poquito más. Se caía sobre mí la responsabilidad de hacer quedar bien a la Universidad Nacional de San Agustín. Entonces fue un intercambio en el que aproveché bastante y también di lo mejor de mí. No he perdido contacto con tanto los docentes también como los compañeros. Yo sí debo de reconocer que nuestro rector ha hecho un muy buen trabajo en este periodo que le ha tocado. Se ha visto el buen impacto que ha tenido todo ese trabajo que ha hecho en conjunto el rector en bien de la Universidad. Hay varias cosas que han mejorado y es algo que se rescata, algo que muchas veces no se veía o no se promovía, ese tipo de intercambios. Mi nombre es Stephanie Guillem Mamani, estudio la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de San Agustín. Y en el 2019 hice un intercambio en la Fundación Universitaria de Popayán, Colombia. Cuando postulé para la beca, en ese tiempo no lo imaginaba posible. Tuve la fortuna de ser seleccionada para hacer el intercambio. Y pues con muchas expectativas de lo que iban a ser las mismas clases académicas, las mismas personas a las que íbamos a conocer, nuestros compañeros. Popayán es la ciudad universitaria, se le conoce como la ciudad universitaria de Colombia, ya que la mayoría de población son estudiantes que hacen intercambios o vienen de otras ciudades allí. Hubo varios concursos, participaciones, viajes también allí. Pues me parece extraordinario que nos den esta oportunidad a personas que pensamos que es muy costoso, demasiado costoso, casi inalcanzable, por nuestros medios solventarnos en este país. Pero ya con estos convenios, habiendo un conversatorio por parte de ambas universidades y dándonos las facilidades, en este caso de alimentación, de hospedaje, de la misma educación, porque la universidad ya era privada y no era tan económica. Entonces, darnos esa oportunidad de estudio y experiencias también, porque esa universidad en la que yo estaba tenía bastantes talleres, talleres en los que nosotros podíamos participar, que no solamente iban en la parte profesional de nuestra carrera, no iban en diversas actividades como deportes, arte, cultura. Pues me parece genial que la Universidad San Agustín dé esas oportunidades de conocer así y que nosotros podamos traer estas experiencias a nuestra universidad y ver cómo es que nosotros podemos mejorar.